Estamos entrando al Parque de la Reserva y mira con lo que me encuentro. ¡Wow! Las luces, el agua, una maravilla. Dice que ha batido el récord Guinness y esto es el lugar donde más fuentes de agua hay en el mundo. ¿Qué tal? Bueno, seguiremos recorriendo a ver con qué nos encontramos.